La presente temporada de Aguajes ocasionó nuevas inundaciones en zonas cercanas al estero salado de Guayaquil. Sus habitantes denuncian la falta de conciencia por parte de ciertas personas por no evitar, o sea, seguir, más bien, arrojando basura, tanto en la vía pública como en el estero. Eso provoca el taponamiento de las alcantarillas y esas son las consecuencias. Ahí está otra de las problemáticas de nuestro medio. Hacen lo que les da la gana. Dejan la basura a la hora que les da la gana y donde les da la gana. Y ahí están los problemas. Veamos. Zonas cercanas al estero salado son las más afectadas. Cuando las aguas llegan al tope máximo es posible observar peces nadando en media calle. De antes no era así. De antes no. Son 51 años que yo tengo aquí. De acuerdo con los pronósticos, la presente temporada de Aguajes va desde el 25 al 30 de septiembre, pero con mayor fuerza durante los dos últimos días. Sí, estamos muy preocupados por esta agua. La señora no puede salir porque yo estoy viviendo una niña para llevar al colegio y tiene que ponerse bota. Para quienes habitan en estos sectores aseguran que ya están acostumbrados, pero denuncian que hay quienes no colaboran manteniendo limpias las alcantarillas. Está con esto, no es que salen de los huecos. No, a mí me está saliendo por la cantarilla. La pesta, el agua. Esta situación hace que a sus hogares ingrese líquido maloliente. Sí, también yo estoy, miren, con los pies así, con esa agua sucia, pesta. Consideran que no pueden combatir contra un efecto de la naturaleza, pero sí esperan un cambio de actitud por parte de algunos moradores. Todo esto, ahí se pone la basura y ahí hay que estar sacando con mi palo. Ya le da que tengo, me muero de coraje por pelear por la basura. Son las cucarachas, todo ahí, hay que estar matando ahí cada rato las cucarachas. Informó José Morales.